hola aquí en viajando y chismeando buenos días a todos y muchos saludos a todas y todos aquellos que pasan por esta plataforma sobre todo por este canal mi canal tu canal nuestro canal ya sabéis aquí tratamos chismes y por supuestísimo pues vamos a hablar de uno que yo diría pensando y reaccionando ante los actos como quien dice no de los movimientos extraño del presentador de superviviente o el estar bueno hoy quiero en este vídeo quiero expresar un poco digamos el acoso disimulado discreto que le hace superviviente desde su presentador o por medio de su presentador a holga moreno y es que la sevillana no ha dejado de tener como quien dice ese peso que le ha ido la ido persiguiendo no todo este tiempo por haber sido la mujer la esposa de antonio david flores por haber sido una mujer que se ha comprometido y ha sido madre y de todo para los hijos de antonio david bueno no quiero centrarme tanto en la situación solamente quiero comentar que se vio anoche en la gala pues en la gala se dieron situaciones como las grandes faltas de respetos que ha tenido en la bronca digamos es que no sé cómo llamarles porque vamos a ser sincero la condenada de rocio carrasco creo que se ha confundido en vez de enviar a la isla rossweiler ha enviado un cerdo y pues como que le ha salido el tiro por la culata porque claro un rossweiler puede podía haber sido una perra un perro de casa digamos no un poco más para la situación de lo que rocio carrasco siempre se proponía no que era enviar a esta porquería humana a este cerdo humano estoy hablando de sofía su escudo tan malvada esta mujer tan retorcida diciendo encima que ella tiene su currículum muy limpio señores voy a explicar un poquito y voy a ir muy poco mostrándoles porque estas personas tienden como quien dice los derechos de autores estoy no me quiero ver comprometido pero solo para mostrarlos sofía su escudo esta cara de mala y olga moreno escuchar una cosa muy clara a tus compañeros que tú de reality no sabes nada así empieza el problema y esta señora que es sofía su escón a manipular cómo empieza el problema porque en la primera gala pues automáticamente esta señora sofía su escón digamos que empezó a hacerle el bullying ya que es enviada especial a la isla como un ya lo dije antes un rossweiler pero resulta que se ha convertido en un cerdo ha terminado atacado olga moreno pues estaba haciendo el comentario típico que hacen todos los concursantes no bueno a mí me ha extrañado que este de cabello largo que sale ahí que habrán me haya nominado porque en principio pues no tenían nada era el primer el segundo día en convivencia pero bueno olga moreno estaba haciendo un comentario con las personas no les voy a poner otro poquito lo que estáis viendo así es esta mujer de mala olga moreno le reclama que porque se mete con ella y ella empieza a hacer estas ironías bueno vamos a dejar un poco claro que esta señora está simplemente siendo una enviada aparte de ser una hija de la gran perra pues sigue siendo enviada pero ella dice que ella vive con su culo muy limpio pero vamos a recordar que esta señora ya ha venido como quien dice teniendo otros realities donde en directo en el mismo reality de superviviente ella le puso los cuernos a su novio de aquella temporada en este reality el habrán precisamente que bueno yo lo siento mucho no sé la condición y la orientación pero me extraña mucho que está como un poco interesado en esta señora sofía su es con a pesar de que ya tiene un novio pero ayer en las imágenes incluso todos estaban abrazados pero este le cruzaba las manos por aquí directamente hacia su pecho que se notaba de lejos pero sin embargo habrán yo lo veo muy 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 más tirando más tirando como para como quien dice el lado del orgullo gay como quien dice no que no para el de los heterosexuales no pero bueno allá eso se ve siempre que quiero decir esta señora acusando a Olga Moreno de todas las cosas que resultan fuera Jorge Javier en ningún momento hizo lo que se hizo en la discusión con Marta Riesco perdón me he equivocado con Adara y Marta Peñate no es Marta Riesco que resulta que estas señoritas también llevan broncas del pasado de afuera aparentemente Adara Molinero le tiene mucha bronca a Marta Peñate porque Marta Peñate es una mujer que siempre ha estado en reality pero no han coincidido y han tenido como una cierta rivalidad no sé por qué básicamente según Marta Peñate porque como ella siempre comenta reality pues cuando Adara lo ha hecho mal le ha puesto le ha puesto en su sitio como todo el mundo comenta pero Adara no se lo ha tomado como se lo toman los otros que es que pasan realmente pues Adara la ha encontrado en la calle supuestamente y ahí han empezado los insultos Adara a Marta Peñate pues esto salió ahí en la isla pues quiero que veáis un poquito más de esta discusión y luego les muestro donde en esta discusión de Adara y Marta Peñate dice Jorge Javier tenéis que llegar a un pacto el que no tenéis que sacar nada de fuera tenéis que entrar a las discusiones o a lo que sea del reality del concurso claro solamente ellas porque es su íntima y su preferida Adara que no me extrañaría quedará esté ahí pagada y con pinganillo igual que Sofía Suezcum haya sido mandada no solamente por la condenada de Rocio Carrasco sino por la organización para que desconcentre a Olga Moreno ¿por qué? porque todos habrán visto otros vídeos donde yo mediante Kiko Matamoros les puse aquí como esta organización hace de estafa para su audiencia entonces no nos creemos tantas cosas ¿y por qué? porque para con ellos sí metió las manos al fuego Jorge Javier Vázquez no dijo más que se limiten a concursar y a hablar de ahí pero sin embargo con Olga Moreno y Sofía como Olga Moreno no le gusta Jorge Javier como Olga Moreno lo ha puesto en su sitio Jorge Javier muchas veces porque Jorge Javier le ha destruido la vida completa a esta señora públicamente mediante programas y con la peor enemiga desde Rocio Carrasco hacia Olga Moreno entonces ¿por qué no pide las mismas condiciones también para esta persona Sofía Suezcum que deje de atacar con cosas de fuera a Olga Moreno? yo me lo pregunto porque viendo todo esto he estado mirando el punto en qué parte viene eso y no viene seguimos es una mala P esta mujer es una mala P y yo espero espero que llegue el momento y muy pronto para que puedan coger y nominarla y la echen a la calle voy a buscarles el momento abrimos el micrófono escuchar lo estáis viendo pero quiero ponerles exactamente el punto escuchar en la calle me insultaste y aquí como este señor Adara que es ella es el ojito derecho de la cadena si se pone porque Marta está sacando cosas de fuera y con Marta Peñate tienen que ir con cuidado porque Marta puede ser otra de las que le echen abajo el chiringuito a la organización porque ya anoche Marta habló anoche dijo algo que le parecía muy 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 injusto y es que supuestamente Adara ha tenido tres días para pensarse si llegaba al concurso o no en un hotel comiendo chuletones vamos de la mejor manera y es evidente que todas las personas que ya están participando se quejen como también ayer Marta les dijo a la organización que no le parecía justo que ella Adara participe recién llegada para la prueba del líder cuando ellos están sin comer ya tres días y Adara venía recién comidita y recién fuerte o sea muy fuertecita desde vamos cuando recién llegas es que llegas como que desde tu casa no comida y más ella que ya sabía que se iba a tirar allí pues aquí escuchar vamos a hacer una pausa y lo vamos a volver a poder porque no quiero que esta gente me bloqueen el vídeo ojo en esta pausa quiero aprovechar para deciros que yo ya he intentado aquí lo podéis ver y aquí también lo podéis ver ya he puesto unos vídeos que por salir mucho la imagen me lo ha bloqueado para el territorio justamente español entonces por eso estoy repitiendo un poco este vídeo para no un poco estoy hablando de las novedades, las actualizaciones pero estoy centrándome en lo que ha pasado antes bueno, a todas estas también quiero compartirles no sé si lo tengo aquí sí que yo ya he dado mi voto a Olga Moreno aquí lo veis el tic blanco porque quiero invitar a todas las personas que hagan justicia y que entren a la aplicación de mi tele entrar en Superviviente All Star buscar quién quieres que se quede o ahí te lo dice y tú simplemente le das el clic a quién quieres que se quede pues vota por Olga Moreno vamos a seguir este clic entiendo, lo sabe todo el mundo a ver Marta Adara a ver yo entiendo que en Supervivientes All Stars no tenéis por qué ser amigas quizá tampoco tenéis que ser buenas compañeras pero lleváis muy poco tiempo juntas como todo el mundo sabe Adara ha entrado tres días es que siempre es así venga R, que R, que R, que R y no van al grano que ya me gustaría a mí para que vosotros lo escuchéis tarde, 72 horas pero yo únicamente os pediría porque si no ahora vamos a entrar en una dinámica desagradable que a partir de ahora por el bien de las dos y por la gente que os estamos viendo que hay referencia únicamente al momento que estáis viviendo ahora como concursantes ajá ajá ya lo estáis viendo pues este señor no ha metido las narices ni tan siquiera para separar esta bronca super lindo vale es maravilloso pero no se la meto se lo digo a él es una manipuladora y ojo mirar esta cara yo no estoy diciendo lo que está diciendo que si me hago la misma que me haga este señor está ahí callado como puta y no saca la cara por su amiga y eso que dice que es su amigo pero yo lo que pienso es que este señor Jorge está aprovechando a Olga para seguir un poquito más en el concurso porque este señor no ha demostrado ser amigo de Olga porque ahí tendrías que decir hey ojo una cosa fíjate en participar pero deja a Olga con las cosas de fuera tranquila un poquito de humanidad un poquito de corazón esta señora ha llegado perdiendo a su madre ha llegado destrozada y encima antes de coger el avión acosada por la ex de su ex señores donde está la moral de este presentador donde está la moral de este presentador que tienen ahí al macarra callejero de Kiko Jiménez y también se ha descubierto que fue enlatadito o sea con todo el guión hecho ojo Sofía Suescún no tiene su currículo limpio Sofía Suescún aparte de haberle puesto al novio de aquella tiempo públicamente humillarle y ridiculizarle frente a toda una audiencia en España también le faltó el respeto y mucho a la madre de esta a la madre de este perdón de Abbalá recuerdo que era el apellido no recuerdo ahora mismo Alejandro Abbalá era el nombre esta señora lo humilló públicamente por todos los lugares habido y por haber y ojo para quien no se recuerde Sofía Suescún y el macarra pandillero con todos aspectos de pandillero porque anoche eso era lo que se le podía ver discutiendo con la defensora de de Olga y automáticamente la estaba igualando o equiparando en los gestos y en los movimientos con Rocío Flores y le dijo te apareces a una por ahí a una por ahí lo que pasa es que no pueden nombrar a Rocío Flores y por ende ella lo toreó para que le diga si tenía los huevos y los cojones que se lo diga ahí y no se lo dijo porque es que Kiko a lo igual que su novia creo que están es bien pagado para que vayan a hacer esto no olvidemos antes de despedir este vídeo que Sofía Suescum y Kiko su novio esa porquería humana que Gloria Camila desechó de su vida tuvieron problemas policiales porque no estaban invitados a la gala de Star Line y ellos se fueron haciéndose los que estaban metiéndose allí supuestamente con entradas aparentemente falsas porque no les permitieron el acceso y si tú fueras tan estrella realmente no pasas por ello pues ellos empezaron a decir y a chulearle a la policía pero tú no sabes quién soy yo hay que yo soy una influencia hay que yo bueno pues ni influencia ni nada fueron detenidos porque estaban queriendo golpearlo ella le echó un gargajazo en la cara al policía si no buscar la información eso es Sofía Suezcu una tiparraca que va de que es fina porque es amiga de la hija la condenada la hija de Rocío Jurado la condenada Rocío Carrasco y por eso ella quiere presumir pero presumir de verdad de amistad de esa mala madre porquería de mujer inhumana condenada es el peor error porque esa señora lo que están es ardidas porque Olga Moreno les ha ganado casi tres demandas porque siempre la han intentado ahogarla con demandas a Olga Moreno siempre la intenta la quieren como se dice cohibir porque simplemente ella ha amado nada más y por amor crió a los propios hijos de esta condenada bueno en fin señores este vídeo era eso para poner en evidencia como Telecinco tiene bien claro junto a su organización ¿no? sería Superviviente All Star tiene muy claro que van a por Olga pero desde aquí vuelvo a decir salvaremos a Olga Olga lo necesita y aquí estamos ya les he dicho yo ya he votado por Olga espero que todo el mundo lo haga y Olga ganadora y bueno una vez más quien quiera saber un poquito más de Sofía Suescu averiguar en Google estuvieron detenidos porque se pasaron con los policías esta es la pareja de ordinarios que van diciendo porque ha pasado un poquito el tiempo en una isla que tienen el culito muy limpio qué pena Sofía que tengamos tan buena memoria y sobre todo que exista una hemeroteca porque de verdad tan cursi y tan cutre y tan cutre esta tipa que de verdad no es que no vale un quinto ya no vale un quinto más bien que se preocupe de no hacerle sacar esa cara de demonio a su novio que traga grueso cada que ve los movimientos que Abraham hace con ella y bueno pues nada déjame tu opinión déjame tu comentario tu reflexión si te gusta Olga si no te gusta el por qué evidentemente todo el mundo es libre de tener sus personas de acuerdo como lo veáis pero mi forma y mi como se puede decir de defensa para con Olga es lo que os he mostrado y sobre todo la doble moral de Jorge Javier Vázquez bueno doble moral triple y todo pues nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!